Del amor soy. ¿Y tú? ¿Has hallado el amor? ¿O crees que lo has perdido? ¿Crees que te ha dejado fuera de su universo de luz? Pues no, no era él. Él no abandona. No le reclames, no era su mano ni su caricia en tu piel la verdadera. Si lo has hallado ya, sonríe alegre. Es tu boca su manjar más exquisito. Su fuego sobre ti juega con trucos de magias a colorines. Si aún no lo has cruzado en tu camino, haz que lo has visto ya. Actúa como si ya estuviese en ti. No le gusta que lo ignoren ni que en su ausencia desesperen. Prefiere el pacto antiguo de horas calladas, el rapto en el ensueño, la absorta soledad en tu almohada. Es un loco angelical o un ángel ebrio de aventuras y sortilegios delirantes. Un enigmático ser de voz gloriosa que con solo mirar te rasga el velo. Oh, viejo amor, de nuevo yaces en el seno refulgente de la diosa. Del amor soy, le digo. Y vuelve a acariciarme con las plumas de su mano. Su tacto brisa se derrama sobre mí y me seduce. Amor entre mis brazos, amor vida, siempre soy tan tuya. Del amor soy. Me declaro su amante eternamente. Y ahora que en la cripta están de fiesta y los vientos de la alianza lanzan su canción, quiero que firmes un te amo con un sello escarlata derretido y tu rúbrica amor. Y que me escribas con testigo y antenotario que yo no soy para ti una más en el libro del adiós. ¡Feliz día de los enamorados! A todos, amigos. ¡Feliz jornada de trabajo!